Nombres horribles de pronunciar Nos conocemos desde hace más de 20 años Pero no empezamos a trabajar juntos hasta 2008, 2009 Luego empezamos a hacer una serie de televisión que escribimos para un actor especial En aquel momento él había hecho 10 películas Haciendo Wallander Y ahora quería hacer otra cosa Porque la compañía de Mikkel produjo las películas de Wallander Y ahora quería hacer la actuación de Rolf Lascot Quería hacer otra cosa, se llamamos el actor Y entonces creamos un nuevo personaje para él Que se llama Sebastian Bergman Y convertimos eso en una serie de televisión Y la llevamos a la compañía con la que solemos trabajar Una empresa sueca que se llama SVT Swedish Television Televisión sueca Pero no lo querían Pero a nosotros nos gustaba Nos gustaban los personajes Una vez Y pensábamos que era una buena historia Y llevábamos bastante tiempo Trabajando Sobre la opción de poder escribir un libro juntos Así que lo que hicimos fue coger el primer guion Y lo convertimos en el primer libro Que se llama Secretos Imperfectos Secretos Imperfectos Secretos Imperfectos Imperfectes Inperfectes en catalán Imperfectes en catalán Y el motivo es porque Rolf El actor no quería hacer de policía otra vez Y el motivo es porque Rolf, el actor, no quería hacer de policía otra vez Y nosotros queríamos escribir un thriller Y también Rolf Vallander es un personaje amable Que les gusta a todo el mundo Si intentamos hacer a sebastian Bergman un poquito más difícil De que te caiga bien Imposible cido Casi imposible Es un mänti héroe Más de lo que es Vallager que es solo un héroe Entonces hicimos esto. Hemos hecho cuatro libros más después de este año. El sexto libro saldrá el año que viene. ¿Venimos del mundo de la televisión? Así que nos gustan los personajes. Nuestros libros están llenos de personajes. Nos gusta la historia también, naturalmente. Esa es la manera de conducir a los personajes. Pero nos dedicamos mucho tiempo a nuestros personajes. Fue un experimento muy divertido. Y creo que la diferencia entre escribir para la televisión es que si esto fuese para la televisión sería así de largo. Esa es la cantidad de texto que necesitarías para llevar esto a la televisión. Y los dos hemos trabajado mucho en lo que es coger un libro y trasladarlo a la televisión. Así que fue muy divertido hacer al revés, coger una serie de televisión y transformarlo en un libro. Hay que añadir cosas en lugar de quitar cosas, que es lo que solían hacer. Cuando haces el revés. Y la otra gran diferencia es que cuando escribes esto, es un plan, es un mapa, es un dibujo, es para el arquitecto. Porque luego hay actores, directores, cinematógrafos, escenógrafos, todo el mundo. Pero cuando escribes un libro solo tienes las palabras. Somos solo nosotros dos. Es muy emocionante y es un reto. Y es duro, pero muy divertido. En las primeras páginas ya vemos cómo se arrastra un cadáver y se habla de un crimen. ¿Cómo fue meterse en la mente como de un asesino? ¿Por qué empezar así? Siempre discutimos acerca de cómo empezar el libro durante mucho tiempo. Porque es importante que te enganchas directamente como lector. Hay muchos libros para leer. Hay muchos libros ahí fuera, así que tienes que tener algo. Y también nos gustaba este asesino. Porque él piensa que no es un asesino. Él piensa que es haciendo lo correcto o lo necesario. Y supongo que nos gusta escribir sobre personajes complicados. Yo también creo que te presenta una especie de misterio al principio. Donde un hombre que está arrastrando un cadáver. Y a la vez está diciendo que no soy un asesino. El lecto empieza a decir algo más. No es simplemente un hombre matando a un chaval. Y a la vez es un misterio. Esperamos que haya un misterio. Y que haya como un sabor de ese misterio al principio. La mayoría de la gente no mata a gente. Así que es interesante ver cómo está en su mente si alguien lo ha hecho. Es muy interesante ver el entrar en la mente de algo que sí lo ha hecho. ¿Y para ustedes cuál es la línea fina y delgada que separa de un criminal a un asesino? ¿Un criminal o un asesino? Sí, es que... Hay una diferencia entre alguien que mata a alguien y alguien que no mata a alguien. Y creo que emocionalmente quitarle la vida a alguien siempre va a ser más duro que robar dinero. Para tu viaje o para tu alma. Así que para escribirle tienes que ser más extremo para escribir a un asesino. Porque es una acción extrema. Es una acción extrema. Gracias. Es una acción extrema. Ha sido diferente a lo largo del proceso. Ha ido cambiando. Comenzamos de la misma manera siempre. Como hacíamos cuando hacíamos televisión. Nos sentamos y trazamos el argumento del libro entero. Casi, casi episodio por episodio. Y luego lo ponemos en la escuela con post-its. Bueno, ahora los ponemos en el ordenador. Y luego hacemos lo mismo con los personajes. Donde comienzan los personajes. Y donde queremos que terminen. Nuestros cinco protagonismos. Y luego vemos donde queremos insertar todas esas acciones dentro del argumento del crimen. Cuando ya tenemos ese puzzle creado. Y cuando ya tenemos ese puzzle creado. Y cuando ya tenemos ese puzzle creado. Solimos tapar unas semanas. Unas cuantas semanas. Y entonces empezamos a escribir. Y nunca nos sentamos juntos. Nunca estamos en la misma habitación. Y nunca nos sentamos juntos. Nunca estamos en la misma habitación. Cuando empezamos, simplemente cogíamos el siguiente post-it. Oh, ok. Ahora me toca escribir este capítulo. Y nos íbamos a casa a escribirlo. Y luego nos dimos cuenta. De que algunos personajes se nos daban mejor a uno que al otro. Así que para el segundo libro. Siempre compartimos a Sebastián. También compartimos la gran parte de Anja. Miquel escribió mucho más a Ursula. Y yo escribo más a Billy. Porque, bueno, estamos apenas conectados a estos personajes en diferentes formas. Y luego en el tercer libro. En el tercer libro. Teníamos dos historias separadas. Paralelas. Y se encontraban en el final. Y ahora, en el último libro. Hemos vuelto otra vez a los post-its. Ha sido un pequeño viaje en cómo lo hemos escrito. En el final, nos sentamos juntos otra vez. Y juntamos los textos. con nuestro editor. Y ya con nuestro editor. Porque escribimos muy diferentes. Tenemos escribidos muy distintos. Y al final, nos sentamos con nuestro editor. Y el que nos publica. Y le damos un último llamado. Esperamos que no se pueda notar. Que hay dos autores diferentes. Viniendo del mundo de las series. O sea, del mundo de la imagen. ¿Queréis esa sensación de visual? He visto el que lo plasmáis en esta novela. ¿Es lo que queréis? ¿Que aparte de leer la novela sea visual para el lector? Sí, por supuesto. Yo creo que no lo pensamos mucho. Creo que no lo describimos demasiado. Pero, por supuesto, intentamos dar un sentido escénico. Más que de diálogo. Para mí, la gran parte del motivo por el que se da eso, no importa si escribiendo libros o para televisión, cuando yo escribo, yo lo veo. Lo visualizo delante de mí. Y en un libro, normalmente solo tengo que escribir lo que dicen. Pero en un libro, escribo todo lo que veo. Así que, para mí, escribir es algo muy visual. Porque yo escribo lo que veo en mi cabeza. Porque yo realmente escribo lo que veo en mi cabeza. Así que, creo que es... Pero creo que en el libro, si tienes razón, que se nota que venimos de la tele. Así que, nos gusta intentar poner imágenes en las cabezas de los lectores. También nos gusta cortar a sitios diferentes. Así que, nos gusta cortar a sitios diferentes. seguimos a uno, luego de repente estás ahí, luego sigues a otro. Así que, hay una dinámica. Así que, contamos la historia en, en pedazos. En pedazos. Sí. 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 Gracias. Gracias. Quiero preguntarles, si alguien, algún personaje secundario de vuestras series de televisión, ya sea de The Bridge o de la nueva, de Netflix, habéis introducido en el libro, algún guiño, algún personaje o algo. un tipo de similaridad a cualquier de nuestros televisión en el mundo. ¿Entiendes? Sí. Ah... Oh, eso es un truco. Ah, tiene tu con la pregunta. Porque... No. No. Sería fácil decirlo. Yo diría probablemente... Creo que probablemente. Inconscientemente. Inconscientemente. Porque probablemente tenías una idea de algo que podría suceder en The Bridge o un personaje en Marcella o un rasgo de personaje en Marcela. Y entonces, no encajase. Y quizá no encajase. O no. Si hemos acabado de meterlo. Entonces, probablemente lo imaginaríamos en algún sitio y luego llegamos a Vanya y pensábamos... Bueno, igual ella podría hacer eso. Pero eso fue realmente para ella. Era para algún otro personaje. Pero no estaba diseñado para ella, sino para otro personaje. Probablemente. Sí. Creo que probablemente. no se puede usarlo. Pero eso es normal. Pero eso es normal. Porque eso es un proceso. Es un proceso creado. Es un proceso creado, sí. Y pienso en cosas, luego las almacenas y luego las utilizas cuando las necesitas. Sí. Sí. Pero no es como que ah, qué buena idea para una saga. Y si no lo usamos, si no lo usamos, entonces no se puede usar nunca más. Probablemente. Sí. Pero probablemente sí. Hay conexiones cruzadas. Hay conexiones cruzadas. Sí. Coches de choque, ¿no? Como en... Two-piece. Parts from... You know, like if you have a car and a spare part, you have an old car, you can... Oh, I can take this to the end. The old thing with ideas, too. The old thing with ideas, too. you have a lot of ideas that you... The retrovisor de este coche antiguo you can come and pick parts from. The old coche viejo no funciona, but you can put that part in if that works. But you can put that part in if that works. Another good metaphor. Yeah. He's on fire today with the metaphors. Yeah. It's... 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 Thank you. Thank you.